El Buen Fin, ¿usted qué opina? ¿Le sirve a ustedes como comerciantes? Sí, sí nos sirve. Lo que pasa es que falta mucha propaganda para que esté mejor, ¿no? Porque la Cámara de Comercio yo no veo que haga algo. O la hará con los comercios grandes, pero con los comercios chicos estamos abandonados totalmente. Muy bien. ¿El año pasado ustedes participaron también en el Buen Fin? Sí, sí, participamos también. ¿Qué tal les fue el año pasado? No nos quejamos. Bien, bien, por bien. Nada más que se nos bajó un poquito la venta ya en diciembre. ¿Más o menos cuántos descuentos tuvieron o de cuánto fueron los descuentos? Nosotros el descuento fue en total un 10%, pero en total toda la tienda, toda la tienda. Hoy va a ser creo un poco más, va a ser el descuento. ¿Más o menos un cálculo? Un 15% a un 20% va a ser hoy, en este año y esperemos que si la gente venga. Entonces me decía que sí subieron las ventas durante el Buen Fin, pero bajaron en diciembre. Sí, sí, subieron en noviembre, pero bajaron en diciembre. ¿Qué tanto bajó más o menos en un porcentaje? En diciembre nos bajó más o menos como un 20% a nuestras ventas que tenemos cada año. ¿Y cuánto subió durante el Buen Fin ese porcentaje? Pues subió a, como estamos, sí subió un 80%. Sí, sí, sí subió. Entonces. Nada más que subió el Buen Fin. Entonces, ¿a ustedes como comerciantes les beneficia este programa o no? Nos beneficia una parte, pero no nos beneficia en la otra. Me gustaría que lo hicieran en diciembre para avanzar más y ya. Porque ahí todo el mundo tiene dinero, se amarca más a la gente a todas las tiendas y ahorita pues toda la gente la agarran sin dinero. ¿Qué espera durante este Buen Fin? ¿Qué es lo que espera como, pues ahora sí como encargada del lugar? Pues espero muchas ventas, espero muchas ventas y pues apoyar a la gente que también, eso es lo que necesitan las personas también, como consumidor también pues, que la apoyen. Más o menos como, ¿cuánto van a tener de descuento en sus productos? El 50% de descuento en algunas marcas. Eso es a su parecer, ¿el Buen Fin beneficia a las empresas y a la gente? ¿Qué tan bueno es el Buen Fin para los comercios? Bueno, en este caso el suyo, ¿qué tan bueno fue el año pasado o qué tan mal? Fue importante, fue significativo para ser la primera vez que se llevó a cabo. Sí, sí fue significativo, tuvimos una venta alrededor del 25% comparado con las mismas fechas del año pasado. Muy bien, en este año, ¿qué se espera ahora que viene el Buen Fin? Es incierto, no sabemos qué esperar porque la experiencia del año pasado nos indica que mucha gente se está inclinando por la electrónica, los bienes muebles, que son la tabladora, los recicladores, todo eso. Como segunda opción siento que sí en la ropa y esperamos que sí nos vemos favorecidos. Sin embargo, en el centro nos hemos visto afectados por una serie de acontecimientos o circunstancias que están fuera de nuestro alcance y de nuestra labor, como son las manifestaciones, los ropios de las calles, los ropios de las calles, etc. Entonces, no sabemos si para esos días van a estar estos grupos que estén manifestándose. No calculo a pensar cómo nos va a ir. Ojalá y podamos tener otro buen incremento contra el año pasado. Ahora, más o menos, ¿de qué porcentaje estamos hablando que tendrán descuentos, en este caso, la tienda? Pues calculamos que hasta un 30% de descuenta podemos tener descuentos reales, sin inflarlos, sin engañar al consumidor, un 30%. Podemos llegar a eso. ¿Cómo les fue el año pasado? Bien. El incremento de sus ventas fue más o menos, ¿de qué porcentaje? Pues de un 30, un 30%, de un 30 a 40%. 30 a 40%, muy bien. Ahora, en este buen fin, ¿qué se espera? ¿Qué esperan? ¿Cuánto esperan? Ojalá y esperemos que sea un 60, un 70% las ventas se eleven un poquito. El descuento de toda la tienda tiene un descuento del 15% de efectivo. Y con tarjeta de débito y de crédito, un 10%. También tenemos a seis meses sin intereses. Aparte, tenemos otros artículos que están con promociones del 40, del 50, del 45%. Y con tarjeta de débito y de crédito y de crédito y de crédito y de crédito.